Amigos de Récord y ya estamos aquí con el gran Cristian Martinoli. Ahí estoy. ¿Qué le pareció la experiencia de esta trofitura aquí en la ciudad de Guadalajara? Me gustó mucho, a diferencia de lo que pasó hace cuatro años en Monterrey. Hacía mucho frío en Monterrey, aquí hace mucho calor. ¿Te faltó ahí tu sombrero? Pues no, yo estaba bien, yo estaba bien con el calor. Sí me sudó un poco la axila, tengo que reconocerlo, pero aparte con el exceso de grasa que traigo, no he ido al gimnasio hace mucho tiempo. Como Saga, ¿no? No, lo de Saga ya es demencial, es un tipo que es una roca caminando, tiene cuadros sobre los cuadros, creo que lo de Saga ya se excedió. Oye, ¿tú crees que el trofeo, así como vino el día de hoy aquí a la ciudad de Guadalajara, es lo más cerca que podemos estar nosotros los mexicanos de poder tenerla? Pues mira, ya ha habido varios mexicanos que la han tocado, todos han sido presidentes de la República. Yo lo veo complejo que México, por lo menos en esta Copa Mundial, se acerque al objetivo primario, que es tratar de avanzar a los puertos de final, cosa que no se ha podido fuera de nuestras fronteras. Si las llaves más o menos se dan de la forma en la que uno piensa, pues el cruce será con Brasil. Y con Brasil ya le sacaste un empate en su casa, en Fortaleza, con un Paco Memo fenomenal, en donde México merecía perder el partido, yo creo que de tres a cinco goles, los cuales los tapó todos en un guardameta mexicano, no México, que rápidamente no generó nada. Por cierto, tu narración se volvió histórica. Generalmente mi narración se volvió histórica, no quiero ser muy mamón, pero es la verdad. ¿Quién es tu favorito para campeón del mundo? Yo la final la veo con Alemania y Francia campeón de Alemania, aunque por mi esposa me gustaría que fuera Francia. ¿Quién crees que va a ser la selección que va a fracasar? O sea, que va a ser la decepción. Como se están dando las cosas, podría ser Argentina. No veo cómo Argentina pueda llegar a la final del Mundial, que entonces para mí sería uno de los fracasos, no poder repetir por lo menos la final que consiguieron hace cuatro años. ¿Selección sorpresa? Mi selección sorpresa, me gustaría, por ejemplo, Egipto por todo lo que ha luchado ese país y por el trabajo que les costó y por que traen a Salah, que anda impresionante. Ese me gustaría que fuera una de las sorpresas. ¿Y quién crees que va a ser la figura del jugador que va a destacar en esta Copa del Mundo? Griezmann. ¿Con Francia? Sí, con Francia. Sí, creo que Francia tiene un ataque impresionante. Es un equipo joven. Muchas gracias, Cristian. Y pues un último mensaje a toda la gente de Récord, que te sigan ahí en el canal del Mundial. Los invitamos a que nos acompañen por Azteca 7, el canal del Mundial, y por supuesto con los encuentros de la selección mexicana. Pues ya escucharon, amigos, la invitación que le hace Cristian, el mejor de México. Pues es lo que dice mi mamá. Lo demás ya no me importa mucho. Pero bueno, les mando muchos abrazos, besos para todos, y chorizo power, que andamos con todo. Súper líder.